Gestión, trabajo, participación, eficiencia, noticias en marcha. Bienvenidos amables televidentes una vez más a su emisión de Noticiero en Marcha, un programa de la gestión del gobernador Alexis Ramírez y su equipo de trabajo. Durante un recorrido por el municipio pueblo llano y Cardenal Quintero, el gobernador Alexis Ramírez asignó nuevos recursos para la culminación de diversas obras en materia de vivienda, salud y educación. El manaterio regional realizó varias asambleas para escuchar los problemas de los habitantes de esta zona del Páramo y también inspeccionó las unidades educativas y los urbanismos que todavía están en construcción. Nos encontramos aquí en Pueblo Llano trabajando, como nos enseñó el comandante Chávez, la mano con el pueblo. Hemos venido a inspeccionar obras, hemos venido a asignar recursos, hemos venido a inspeccionar sobre todo el tema de educación. Estuvimos en el Liceo La Motus, donde asignamos 3 millones de bolívares que ya se están ejecutando. Hemos asignado 5 millones de bolívares más. Igualmente, el urbanismo Santa Inés, vamos a asignar 5 millones de bolívares más. Hemos trabajado el tema de la vialidad, el tema de los productores, hemos atendido al tema de los productores. Igualmente, el hospital, hemos asignado 10 millones de bolívares fuertes para la culminación del hospital de Pueblo Llano, que es muy importante. Igualmente, el ambulatorio y el ambulatorio de La Motus. Igualmente, diferentes obras en materia de educación, como son comedores, canchas. Hemos venido a inspeccionar todo eso, lo que estamos trabajando y sobre todo con nuestra gente aquí de Pueblo Llano. El gobernador Alexis Ramírez también se reunió con las VCHs de estos municipios para impulsar las unidades del partido y afinar detalles de las elecciones internas del PSV. Nosotros hoy también tuvimos una actividad política con ellos, con la VCH, explicando lo que va a ocurrir el 23, que es el único partido que se democratiza lo interno, que van a ir unas elecciones, así como fueron los delegados de la juventud, los delegados del partido, así como se van a elegir también los jefes de VCH, los círculos de lucha, los patrulleros y patrulleras, para tener esa organización perfecta. Y así como usted lo dice, ese aire renovado, de felicidad, de amor, nos hemos encontrado con el amor, una asamblea muy nutrida. Y por supuesto, nosotros tenemos siempre la esperanza y la fe en nuestro pueblo, como nos enseñó el comandante Chávez. En la parroquia Las Piedras, el gobernador también inauguró la primera etapa del estadio de Softball y la planta de tratamiento de las aguas hervidas del sector Casa de Teja. Para Noticias en Marcha, Luis Neida Fuenmayor. El gobernador Alexis Ramírez condecoró la delegación de atletas merideños que representaron dignamente la entidad durante la 16ª edición de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2014. Una vez más, el mandatario regional celebró el avance alcanzado durante estos dos últimos años en materia deportiva, sobre todo en esta oportunidad en la que Mérida obtuvo el segundo lugar en la clasificación por puntos. Hemos quedado de segundo lugar a nivel nacional y eso es histórico, porque Mérida nunca había obtenido el segundo lugar en estos Juegos Nacionales Escolares. Así que estamos haciendo historia y nosotros el día de hoy vamos a darle un reconocimiento muy merecido por ese triunfo, por esos logros, por esa dedicación, por esa mística, por ese empeño y por esa lucha en el deporte de estos muchachos y muchachas. Vamos a hacer entrega de la orden 16 de septiembre y la Gabriel Picón González, que vamos a entregarle a cada uno de estos muchachos. Son 161 atletas, son 230 toda la delegación y Mérida está feliz. La hazaña histórica es producto del esfuerzo y la constancia de los atletas especiales y convencionales, de los profesores de educación física y de los delegados, así como el trabajo coordinado entre Fundemer, la zona educativa y las asociaciones deportivas del Estado Mérida. Estoy bastante contento, fortalecido, con ese apoyo que nos ha dado el gobernador del Estado en fortalecer y aportar todo lo necesario para que nuestros estudiantes, nuestro plantel educativo, en nuestra escuela, en nuestro liceo, en lo que es el deporte salga fortalecido. El logro de eso, bueno, es este triunfo que ellos han obtenido, es un triunfo para el Estado Mérida, es histórico. Nuestro gobernador ha caracterizado este hecho como los héroes de carabobo a todos estos jóvenes estudiantes que obtuvieron 27 medallas que le permitieron el segundo lugar al Estado Mérida. Los 245 deportistas que se adjudicaron en su campeonato de la máxima cita deportiva estudiantil sumaron un total de 243.5 puntos, tras destacadas actuaciones en las distintas disciplinas deportivas. Me gustó mucho haber participado, haber representado a Mérida en los Juegos Escolares. Logré un tercer lugar. Durante los dos últimos años, desde la gobernación del Estado Mérida, se ha realizado una inversión de 7 millones de bolívares para apoyar a los atletas merideños con su entrenamiento, competencia local, regional y nacional. Para Noticias en Marcha, Wilmer Sosa. Durante esta semana, los merideños disfrutan de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filbén 2014, en su capítulo Mérida, la cual se desarrolla en los espacios del Centro Cultural Tulio Fuebres Cordero. Agni Gómez, directora operativa del Gabinete Ministerial de Cultura del Estado Mérida, destacó la importancia de la Filbén en la promoción del libro y la lectura, y el cambio que ha experimentado el pueblo venezolano durante los últimos años, convirtiéndose en un pueblo lector que se ha volcado a la feria desde que ésta fue inaugurada durante el mes de marzo en la ciudad de Caracas. La décima edición de la Filbén, o la Feria Internacional del Libro de Venezuela, aquí en Mérida, este capítulo Mérida, va a estar del 17 al 22 de noviembre de este año, y bueno, vamos a estar aquí con 35 expositores, más de 20 escritores nacionales y 100 escritores, o más de 100 escritores regionales, van a haber 50 instituciones y educativas invitadas, 7.000 ejemplares editoriales en todo el estado, pues de diferentes librerías independientes, tenemos más de 1.000 títulos, vamos a tener actividades de foros, conversatorios, talleres, presentaciones. Durante el evento se exhibirán más de 1.000 títulos, y además se realizarán foros, talleres, conversatorios, recitales poéticos y presentaciones culturales. En estas actividades, además de la Fundación para el Desarrollo Cultural del Estado Mérida, también estarán presentes otras instituciones del gobierno bolivariano, tales como el IBIME y la Fundación Regional El Niño Simón. La Feria del Libro Capítulo Mérida se cerrará con el bautizo del libro del maestro José del Rosario Márquez Carrero, en Santa Cruz de Mora y con un recital de poesía en el municipio Tobar. Para Noticias en Marcha, Agusmir Guarache. Con la finalidad de continuar consolidando el poder popular, el gobernador del Estado Mérida, Alexis Ramírez, entregó el 14 de noviembre, más de 143 millones de bolívares a 76 consejos comunales. En esta oportunidad se transfirieron 143 millones de bolívares a 76 consejos comunales para proyectos socioproductivos de infraestructura, electrificación, entre otras necesidades. Así lo detalló el primer mandatario regional, Alexis Ramírez. Para todo lo que tiene que ver con rehabilitaciones de vivienda, pavimento, electrificación, servicios y proyectos socioproductivos. De manera que esto es parte del trabajo que se está haciendo. El gobierno revolucionario ha creado toda una arquitectura en materia del poder popular. El presidente ayer firmó cinco leyes habilitantes, extraordinarias leyes. Entre eso también está el aceleramiento de la transferencia al poder popular y además de eso también el financiamiento a los consejos comunales. Mayra Martínez, vocera del Consejo Comunal Los Pinos, en un ejemplo de cómo la organización del poder popular da respuesta a los problemas de la comunidad. Nuestro proyecto es para 30 familias que van a ser beneficiadas con aguas servidas y 1.200 bolívares, que lo vamos a ejecutar muy bien para ser financiado nuevamente con otro proyecto. De verdad, gracias presidente Nicolás Maduro. De verdad, aquí nos mantendremos rodilla en tierra para defender nuestro legado. Jesús Salas, vocero del Consejo Comunal Las Rurales, bicentenarias del municipio Alberto Adriani, agradeció al gobierno regional por los recursos otorgados. Agradecerle que se tome en cuenta el poder popular y que muchas gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y que esto es una siembra que dejó nuestro comandante eterno, nuestro eterno comandante Hugo Chávez para beneficio de la comunidad y aquí se demuestra que el poder popular es el ente a través del cual se pueden colocar los recursos de manera que se trabaje de una manera transparente, articulada y para beneficio de la comunidad en general. Las nuevas herramientas legislativas aprobadas por el presidente Nicolás Maduro potenciarán la entrega de recursos al pueblo para consolidar obras que ofrezcan una mejor calidad de vida a todos los merideños. Para Noticias en Marcha, Luis Neida Fuenmayor. El poder popular continúa consolidándose en el municipio Rivas Dávila en esta oportunidad con la conformación de la primera comuna socialista del Páramo de Mariño. Los seis consejos comunales que hacen vida en la comunidad del Páramo de Mariño, municipio Rivas Dávila, lograron integrar sus objetivos en torno a un solo proyecto para impulsar el principal potencial de la zona como lo es el turismo. Tenemos una propuesta que es un proyecto socioproductivo que va enmarcado en la área turística, ya que Mariño es una zona turística, tiene dos hermosas lagunas, la Laguna de las Palmas, la Laguna de los Lirios y es un bonito paisaje, pero no necesitamos desarrollarlo turísticamente, tenemos una propuesta que es el proyecto socioproductivo. Otra de las propuestas es el mejoramiento del sistema de riego, que está en estado malo, entonces necesitamos que, a ver si nos dan recursos para el mejoramiento del sistema de riego. El coordinador de las mesas de gobierno en este municipio, Carlos Andrés Pérez, indicó que los consejos comunales de Mariño dieron un ejemplo de verdadera organización popular. Mariño le está dando una lección al municipio de Rivas Dávila, el haber entendido que había que sacrificar muchas cosas, entre ellos que los consejos comunales todos se pusiesen de acuerdo, para darle más importancia a la comuna, porque es el ente integrador de toda la comunidad, y en base a ello presentar los proyectos agroproductivos, porque para eso son las comunas, que os empoderen, que entiendan que tiene el poder popular en sus manos, que son gobierno a los cuales se le ha delegado la responsabilidad, de poder de esta forma conducir el destino de nuestras comunidades. Los proyectos de esta comuna giran en torno al desarrollo del potencial turístico, aprovechando las bondades naturales de la zona. Mariño es una comunidad por a todos conocido, que tiene lagunas, tiene el hermoso turismo y tiene también esta hermosa capilla, donde todos estaremos garantizando de alguna manera la consecución de un proyecto socioproductivo. El lanzamiento de esta comuna es un ejemplo de organización popular, ya que con ella se marca la pauta para los demás consejos comunales que hacen vida en el municipio de Rivas Dávila. Para Noticias en Marcha, Alonso Moreno. El 27 de diciembre el Cuerpo de Bomberos de Mérida celebra los 55 años de su fundación, motivo por el cual desde ya se están organizando una serie de eventos culturales y deportivos para celebrar esta fecha. Como parte de la preparación para este nuevo aniversario, a partir del próximo 27 de noviembre se desarrollará una jornada deportiva en la que se espera la participación de otras delegaciones bomberiles de todo el país. El Cuerpo de Bomberos de Mérida está cumpliendo 55 años, la fecha realmente es el 27 de diciembre, solo que por la complejidad de nuestras actividades, acuérdate que nosotros tenemos que celebrar al mismo tiempo que trabajamos. No vamos a descuidar en ningún momento los servicios, estamos incorporados con más de 750 bomberos a lo que es el Plan Navidad de Segura 2014, dentro del marco de la Gran Misión Toda Vida Venezuela, que es este programa que estableció el gobierno de Valencia Ramírez, en conjunto con los bomberos de Protección Civil, la Policía de la Estado de Mérida, los grupos voluntarios. Con estos encuentros deportivos se incrementa la cooperación y el espíritu de solidaridad entre los miembros que componen esta institución. Es un equipo de trabajo, desde el bombero en raso hasta mi comandante, estamos enfocados en que estos juegos se realicen de la mejor manera y que realicemos la integración, que es el lema de los juegos, la integración de nuestras instituciones a nivel nacional. Con mística de trabajo, honestidad y eficiencia, los funcionarios bomberiles continuarán sirviendo a la comunidad merideña, prestando un servicio de calidad para todos. Para Noticias en Marcha, Miguel Ángel Puentes. Hacemos una breve pausa y ya continuamos con su noticiero en marcha y la celebración que le hicieron los merideños a la Virgen de la Chinita. Noticias en Marcha. La Fundación Regional El Niño Simón del Estado Bolivariano de Mérida cuenta con una amplia trayectoria en materia de atención a los niños, niñas y jóvenes desde su nacimiento como Festival del Niño. Hoy, 13 de noviembre, celebramos 46 años de lucha por mantener vigente los objetivos y políticas en favor de la niñez, con el avance y la consolidación de los diferentes programas sociales que representan a la familia Fundación Regional El Niño Simón. El Ente Infantil actualmente es liderado por Griseis Burguera de Ramírez. Gracias a su gestión, se han fortalecido las labores sociales que promueve la institución, dirigida a los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos económicos de la entidad. El apoyo constante y el interés del mandatario regional Alexis Ramírez, en brindar asistencia gratuita médica social a infantes y adolescentes de la entidad, ha permitido el desarrollo humano y educativo de la población infantil y juvenil de la entidad. El equipo de la Fundación Regional El Niño Simón garantiza cada día el trabajo en favor del futuro de la patria. Es por eso que gracias a los aportes otorgados en el 2014, han sido beneficiados más de 24.000 niños, niñas y adolescentes con la ejecución de actividades recreativas, culturales y educativas. Una suma total de 25.633 donaciones sociales, médicas, educativas y deportivas, han sido aportadas por el ente, tanto en el Estado Bolivariano de Mérida, como en Trujillo, Táchira, Zulia y Barinas. Como parte de los aportes ofrecidos este año, el Servicio Médico de la Fundación Regional El Niño Simón del Estado Mérida, atendió en consultas de medicina integral, un total de 5.807 infantes. Más de mil casos fueron resueltos en operativos médicos sociales, en las áreas de cirugía pediátrica, ambulatoria y oftalmológicas, donde fue favorecida la población infantil de escasos recursos económicos. La participación de la Fundación Regional El Niño Simón, por medio del programa Roperos Escolares en los Abordajes Socialistas Comunitarios, organizados por la Gobernación del Estado Bolivariano de Mérida, a cargo del mandatario regional Alexis Ramírez, ha sido de suma importancia para más de 7.000 habitantes de distintas comunidades de la región, motivado al acceso que obtuvieron padres y representantes de escolares que no cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir uniformes y útiles escolares a precios solidarios. Le doy gracias a ella por darme este combo y que él como me puede ayudar a mí para estudiar. Campamentos vacacionales, bienestar social, coordinación técnica, servicio médico, palacio de los niños, roperos escolares, consultoría jurídica y defensoría de niños, niñas y adolescentes, forman parte de las opciones sociales al servicio de los más necesitados. La Fundación Regional El Niño Simón avanza de forma clara y decidida en aras de cubrir compromisos sociales a través de una red de acción que abarca los 23 municipios del Estado Bolivariano de Mérida. Estoy muy agradecida con la licenciada Grisey, con el gobernador, con la gestión del presidente Nicolás Maduro, de verdad que es muy buena gestión. Hoy cumplimos 46 años de arduo trabajo por los niños y niñas de nuestro Estado y en el tiempo permanecerá nuestra huella como legado a seguir por las futuras generaciones. Fundación Regional El Niño Simón, garantizando el desarrollo integral de nuestros niños. Comprometido con el futuro de la patria, gobierno bolivariano. Corazón venezolano. Noticias en marcha. Una vez más, los merideños y solianos residenciados en nuestra ciudad rindieron homenaje a la Virgen de la Chinita, demostrando su fe con alegría y devoción. La Eucaristía estuvo presidida por la Guardia Nacional Bolivariana, quienes tienen como patrona a la Virgen de la Chinita, que junto al pueblo merideño, conmemoraron los 305 años de la aparición de la Virgen Morena en Venezuela. Sí, hoy estamos celebrando con mucho amor, con mucho júbilo, regocijo, fe cristiana, este día tan importante para todo el país, porque la verdad que la Virgen de Chiquinquirá no solamente es patrona del pueblo zuliano, sino patrona de todos los venezolanos y en especial patrona de la Guardia Nacional. Como todos sabemos, en el año 1980, el Papa Juan Pablo II la declaró patrona de la Guardia Nacional Bolivariana y de ese día nosotros tenemos esa luz permanente con nosotros, permanente guiándonos en nuestro trabajo, guiándonos en nuestro quehacer diario y diariamente pedimos que nos siga fortaleciendo, que nos siga llevando a realizar el mejor trabajo. Carmen Pérez de Rojas nos habló de la tradición que se ha practicado por más de 60 años en la capital del Estado. En el año 42 ya esta devoción existía aquí, porque la fundó el bachiller Emilio Fon Mayor, que era el papá del padre Fon Mayor, que por muchos años él fue párroco de Milla. Y los zulianos que se vinieron aquí ya formaron esa colonia y ya existía la colonia zuliana aquí en él. Y desde entonces, cuando vino aquí el padre Olivares, me encargó de lleno a mí que me hiciera cargo de la Virgen. El testimonio de María Andrea Villasmil da fe de los milagros realizados por la Virgen de la Chinita. Para nosotros es una tradición venir, pues tenía a mi mamá, cumple con una promesa y es traerme todo el tiempo a la procesión, vestida de guajira con mi manta y pues mi promesa era con mi bebé. El Estado Bolivariano de Mérida acompañó a los feligreses en este acto de fe que une a los venezolanos al celebrar estas fiestas religiosas. Para Noticias en Marcha, Carmen León. Este lunes se llevó a cabo la plenaria del Consejo Estatal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Eje del Territorio del Páramo, el cual está conformado por los municipios Miranda, Rangel, Pueblo Llano y Cardenal Quintero. Durante esta jornada se discutió el Plan de Inversión Estadal para la distribución de los recursos correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial. El objetivo de la plenaria es poder discutir aquellas necesidades que se derivan del seno del CLPP y que de alguna manera son traducidas en proyectos de inversión que van en beneficio en primer lugar de las poblaciones de los diferentes municipios y en segundo lugar de todo el proceso productivo que de alguna manera se está dando en el Eje del Páramo. Llámese en primer lugar la agricultura, todo el proceso de producción de la agrícola que se da y el proceso de producción agroindustrial, que es básicamente el interés de acá. Serán las comunidades quienes decidan cuáles serán las obras en las que se invertirán los recursos canalizados a través del Plan de Inversión Estadal. Nosotros hasta ahora pues tenemos un monto digamos aprobado por el Consejo Federal del Gobierno a través de ese Fondo de Compensación Interterritorial que está en el orden de los 680 millones de bolívares fuertes. Eso corresponde al Plan de Inversión, o sea son fondos destinados a ser asignados en el Plan de Inversión Estadal. Durante el próximo año se atenderán diversas obras para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Páramo. De acuerdo a las necesidades presentadas en cada municipio. El municipio Miranda también es un municipio agrícola y vamos a beneficiar parte de la parroquia Piñango y por supuesto de la capital del municipio que es Timotes en un pavimento rígido que se haría desde Piñango, Santa Cruz de Tafallés y por supuesto Timotes por 8 millones 300 mil bolívares. A través de las plenarias del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas las comunidades de todo el Estado de Mérida cumplirán un rol protagónico para la asignación de los recursos del próximo año. Para Noticias en Marcha, Luis Neida Fuenmayor. Una vez más el gobernador Alexis Ramírez a través de la Dirección de Desarrollo Social conjuntamente con Pedeval y los consejos comunales sumaron esfuerzos para poner al servicio de las comunidades los productos de la cesta navideña. Este sábado 15 de noviembre los habitantes del sector Pueblo Nuevo y Simón Bolívar de la parroquia Espinetti Dini del municipio Libertador pudieron adquirir los ingredientes para la elaboración de las hallacas a precios solidarios. Hoy una vez más a través de Pedeval, dentro de todo lo que viene a ser el sistema de alimentación nacional la soberanía alimentaria garantizando, han dado inicio a esa serie de actividades que se están desplegando a nivel nacional vendiendo más de 20 toneladas de alimentos y entre estos tenemos el pernil navideño, todo lo que es la oferta navidad y tenemos la venta de verduras y frutas por el Fundo Zamorano de Santo Marquina que una vez más están acá también en estos sectores y brindando la asistencia social a estas comunidades. Los habitantes del sector Pueblo Nuevo y Simón Bolívar mostraron su satisfacción por este operativo implementado por el gobierno regional. Bueno, el día de hoy con el apoyo del gobernador del Estado de Mérida, Alexis Ramírez, la gerencia de Pedeval, Inti Zarco, la gerencia de Desarrollo Social y la JPSU del municipio Libertador y el Consejo Comunal del Campito nos encontramos realizando un mega operativo navideño para garantizar el acceso a los productos de primera necesidad de las comunidades de los barrios Pueblo Nuevo y Simón Bolívar en estas navidades, tal como lo manifestara el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Hoy toda la comunidad se encuentra aquí accediendo a precios regulados a todos los productos de la cesta navideña, el pernil, la carne, el pollo, la leche, el aceite, todo está totalmente regulado. También hay un operativo de venta de frutas y verduras a precios accesibles y la gerencia de Latio Los Andes también nos acompaña con unos combos solidarios socialistas para la comunidad del barrio Pueblo Nuevo y Simón Bolívar. El gobierno bolivariano continuará realizando este tipo de operativos en las distintas comunidades del municipio Libertador con la finalidad de garantizarle a los merideños el acceso a los productos necesarios para la elaboración de las ayacas. Para Noticias en Marcha, Jesús Finol. A partir de este miércoles y hasta el 30 de noviembre, el Partido Socialista Unido de Venezuela realizará una jornada extraordinaria de recaudación denominada Un Día de Salario por la Revolución. Esta actividad forma parte de la política de autofinanciamiento del PSU y ha permitido demostrar que los recursos destinados para la realización de las campañas y cumplimiento de distintos compromisos operativos provienen de los aportes de su militancia. Como delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela, hago un llamado a todos los amigos y amigas que participan de la función pública, que son servidores públicos en las diversas instituciones del Estado y por supuesto a los militantes que no son servidores públicos institucionales, pero que también hacen un trabajo por la comunidad y tienen su ingreso propio, a que hagan un aporte a nuestro partido, a nuestra organización revolucionaria, que como bien lo establece el Libro Rojo, debe sostenerse también con las cotizaciones, con el aporte voluntario de cada uno de sus militantes. El personal que labora en la Dirección de Desarrollo Social de la Gobernación de Mérida ya se integró a la jornada, realizando su respectivo aporte para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos acá haciendo acto de presencia y contribuyendo con ese día de salario para la revolución, ya que esto es algo importante para darle el apoyo al Partido Socialista Unido de Venezuela y por supuesto esa gran contribución que nos ayudará a solventar y a fomentar el partido y financiarnos, ayudarnos a financiar para que no sean como los anteriores gobiernos que sacaban de otras partes. Nosotros estamos colaborando con el partido para que tengamos en futuro una buena reserva. Con esta jornada, los militantes y simpatizantes de la revolución podrán realizar su aporte equivalente a un día de salario, con la finalidad de seguir fortaleciendo el partido. Para Noticia en Marcha, Nicolás Gutiérrez. El gobierno bolivariano de Mérida, a través de la Dirección de Desarrollo Social, ha entregado durante este año más de dos millones de bolívares a los sectores más vulnerables del Estado. Esta acción la cumple con la distribución monetaria de la responsabilidad social, que genera las grandes obras de infraestructura del Ejecutivo Regional. Así lo explicó el director de Desarrollo Social de la Gobernación, Carlos León. Esto dentro del año cubre ya una porción cercana a los dos millones de bolívares fuertes, que es parte del presupuesto con el que hemos contado durante el transcurso del año, y que también se fortalece con las ayudas que ha venido haciendo nuestro gobernador a través de lo que es el porcentaje de responsabilidad social que manejan las empresas que hacen trabajos para el gobierno regional. Blanca Villarreal, beneficiaria, manifestó su agradecimiento con el gobierno bolivariano y explicó en qué serán invertidos los recursos otorgados por esta Dirección del Ejecutivo Regional. Mi proyecto está basado en, primero, por ahora, en realizar las muñecas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que si no tenemos un juguete chino, que todos sabemos que eso no sirve para nada, pues entonces también cultivar los valores que tenemos los merideños, de empezar a realizar muñecos de trapo a través de las culturas autóctonas de la zona de Mérida. Este acto se llevó a cabo en la comunidad de Belén, parroquia Arias del municipio Libertador, donde se entregaron 28 ayudas por el orden de los 2.000 bolívares. Para Noticias en Marcha, Alonso Moreno. Con un parrandón navideño, la Fundación Regional El Niño Simón dio inicio a la temporada decembrina, época durante la cual esta institución continuará llevando alegría a los más pequeños. Rescatar las tradiciones culturales es uno de los objetivos del parrandón navideño. Dar alegría y compartir son los sentimientos que esta época navideña desea la Presidenta de la Fundación, Grisey Burguera de Ramírez. Este inicio a la Navidad con un gran parrandón, donde se evidencia la alegría, el entusiasmo de estas fiestas navideñas, con la participación de todas las instituciones que hacen vida en la Fundación Regional El Niño Simón. Son diferentes instituciones educativas que vienen hoy a presentarse con actos culturales, haciendo ese rescate de nuestras tradiciones navideñas. Grisey Burguera de Ramírez detalló que para estas Navidades 2014 se promoverá un encuentro de música inédita. Promoviendo un encuentro de música inédita, al Niño Simón le canta la Navidad, donde diferentes instituciones educativas van a participar en este primer encuentro, donde se hace presente la música navideña, la gaita, la parranda. Los más pequeños expresaron sus deseos en esta época de reconciliación y amor. Pues que tenga mucha esperanza, mucho amor. La familia Burguera Ramírez envió su mensaje de Navidad a través de Sofía Ramírez. Le quiero desear a todos los niños una feliz Navidad y un próspero año nuevo. La Fundación Regional Niño Simón estará recorriendo los 23 municipios del Estado para dar un regalo a los niños con el apoyo incondicional del gobernador Alexis Ramírez. Para Noticias en Marcha, Agusmir Guarache. Gracias por habernos acompañado una vez más en su Noticiero en Marcha. Será hasta otra oportunidad.